Bueno, una de las pocas cosas buenas de escuchar una trayectoria así es que somos viejos, estamos vivos y nos acordamos de algunas cosas más. Por ejemplo, y es un saludo a Santa Cruz y a la Cooperación Española y a los amigos que me invitaron directamente a participar aquí, es que ya no hay profesiones intrusas, me parece que eso ha quedado claro acá y la otra cuestión es la ligada a la recurrencia, la vuelta al tema de políticas públicas. Muy pocos de los que estén aquí tienen edad como para saber que en el año 87 en Santa Cruz de la Sierra, el INAP de España junto con el CLAD, apoyados por la Cooperación Española, hicieron el primer curso de formación de formadores aquí, precisamente en esta ciudad. Y que yo soy un poco profesionalmente hija de ese recorrido porque la mayor parte de los estudiosos de políticas públicas estábamos demasiado huérfanos por entonces en un campo disciplinar que era eminentemente norteamericano y que a partir de ahí empezó a fructificar en la región. Entonces creo que está bueno que hoy recordemos que entre las cosas que se han hecho bien, ya que discutíamos que se había hecho bien y no, es haber plantado esa semilla que hoy hace que, como contaba Mercedes recién, ya no haya que trabajar tan desde atrás en materia de políticas públicas con la región. Bueno, dicho esto, que me sacó como dos o tres minutos de lo que debía decir, que no me preocupa demasiado porque ya han hablado de Fodepal personas muchísimo más autorizadas que yo que han podido tener la experiencia de la evaluación Fodepal en otro nivel en materia de formación y gestión del conocimiento. Me refiero a que tanto Zumzi como Luis ayer hablaron de esto y me da vergüenza hablar de Fodepal frente a Luis, pero es cierto. Digo, hubo algo de audacia como también mencionó ayer como valor positivo a veces una de las colegas en la selección que hicieron de nuestro grupo de trabajo política y gestión cuando nos contactaron. Fue gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, pero no solo a la disponibilidad de la tecnología, sino también a la voluntad de innovar y a la capacidad de dirigir estratégicamente la mirada a ver si había algún centro que se dedicara a esto fuera de los que proponían habitualmente cursos de formación. Y así fue que nos contactaron por primera vez. A nosotros que también fuimos audaces porque hasta ahí éramos un centro que se ocupaba de la innovación en la gestión local, pero en áreas exclusivamente urbanas. Para nosotros adentrarnos en la temática rural y del desarrollo territorial sustentable y demás, fue todo un desafío. De modo que aprendimos y crecimos junto con Fodepal en el desarrollo de sus cursos. Desde el manejo de las primeras plataformas en las cuales desenvolverlos, hasta el formato libre de los primeros cursos, hasta pasar después a los talleres en los que discutíamos qué nuevas plataformas, qué maneras más adecuadas pedagógica y didácticamente de transponer el conocimiento, hasta la manera de evaluar y autoevaluarnos, hasta los procesos que después, más adelante, llevaron a homogeneizar los cursos de manera tal que, en términos generales, tuvieran un formato reconocible que llevara la marca de calidad de Fodepal, fue para nosotros un aprendizaje que estaba dentro de la línea de lo que Fodepal proponía como sus principios, que también tomamos, como tú decías, como mandatos, en el sentido de hacernos eco y trabajar en sintonía con esa línea. No fue tan difícil porque nosotros apostábamos a, desde la innovación, como dicen Carlos Dono, y Fiquera, que eran nuestros libros de cabecera en aquella época, apostar al cruce de racionalidades, a lógicas distintas, al encuentro de actores diferentes que tuvieran intereses también diversos sobre las mismas cuestiones, pero todos trabajando, encontrándose en el campo. Y a nosotros nos parecía que teníamos que absorber, aprovechar todo lo que la cooperación y la dirección del proyecto nos brindaba. De ese modo, nos lanzamos de lleno a acompañarlos en todas y cada una de estas transformaciones de los cursos Fodepal, que nos han dejado una capacidad instalada tal que hoy estamos transfiriendo a otros dominios de práctica, porque si bien no estamos dando cursos en este marco, hoy damos cursos a distancia para tres universidades argentinas que están en el conurbano bonaerense y que no tenían un recorrido como el nuestro en desarrollo de e-learning. Pero a su vez, nos dejamos tentar cuando el proyecto, además de haber hecho su balance sobre lo que la formación a distancia implicaba, nos propuso presentarnos al concurso para enraizar territorialmente y dejar más claramente localizadas esas capacidades que se querían instalar, nos propuso presentarnos al concurso de las cátedras Fodepal, que ya tuvieran una identificación más local, más ligada a las casas de estudio en las cuales se recababa el conocimiento a transferir. Y de algún modo, bueno, nos dejamos tentar y avanzamos en proponer la que fue la primera cátedra Fodepal que resultó ganadora de ese concurso y con una propuesta que era audaz para el momento y que hoy cualquiera podría decir era obvio que tenía que pasar por ahí, que era discutir el modelo de desarrollo agrario dominante en la región donde se asienta nuestra universidad, en la región pampeana, que es la sojificación creciente con un extractivismo tremendo, con siembra directa, uso de agroquímicos, y a nosotros nos parecía que lo que había que pensar era cuáles eran los alcances y los límites de ese modelo a partir de algunas consecuencias que veíamos que se estaban dando a nivel de transformaciones en lo que era, no sólo la estructura productiva de la región, sino la estructura social, la concentración de la propiedad, el cambio, las transformaciones, las modalidades de trabajo, la aparición de nuevos sujetos y actores reconocidos en el terreno como los pules de siembra, y las consecuencias de otro tenor que tenían que ver con el abandono por expansión de la frontera agrícola de sus territorios por parte de poblaciones que se desplazaban a la búsqueda de trabajo en las ciudades, con hacinamiento, pobreza, incrementando lo que era la creciente urbanización de la vida en las ciudades argentinas, en las más importantes, y a su vez con los problemas sociales conexos a la falta de infraestructuras adecuadas de todo tipo. Esto llevó a que en esa presentación propusiéramos un observatorio. Ya estaban de moda los observatorios, en eso copiamos, no fuimos muy originales, pero lo que fue un desafío para nosotros fue el hecho de integrar para el trabajo que decíamos intertransdisciplinar a cinco espacios de trabajo distintos. Colegas de la Facultad de Ciencias Veterinarias, del Centro de Estudios Ambientales, gente de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Facultad de Ciencias Médicas, ocupados por la salud de los trabajadores en los nuevos modos de trabajo, y a su vez gente de la Facultad de Ciencias Económicas, docentes y alumnos de la Maestría de Desarrollo Territorial. Nosotros desde Ciencia Política nos seguíamos ocupando de las políticas públicas. Hago mención a esto que puede parecer anecdótico y poco interesante para un espacio que va a discutir gestión de conocimiento, por el hecho de que la gestión de conocimiento era algo que no sabíamos hacer al interior de estos colectivos en el marco de la misma universidad. Para nosotros fue clave el aprendizaje que significó la celebración de cartas de acuerdo anuales que nos ordenaban en la producción, en los tiempos de trabajo y también en lo que pudo ser a futuro integrar marcos, encuadres, trabajar colaborativamente. Como me quedan cinco minutos, solamente quiero decir que hay una serie de productos que nosotros, no me gusta hablar de números así, pero uno puede decir que esas cartas de compromiso, de trabajo anuales, contenían bien nítidamente identificados cuáles iban a ser los productos y una ponderación o una aproximación a los resultados esperados. Nosotros estamos realmente convencidos de que en buena medida logramos eso. Después voy a contar en qué le fallamos a la cooperación y al proyecto, en los últimos dos minutos. Digo, algunos de esos productos son estos libros que yo dejé hoy, porque estos libros condensan, por ejemplo, resultados de los foros, del trabajo colaborativo y a su vez de la visión de actores de lo más variados. Y a su vez cuestiones de una transferencia generacional, porque aquí ya escriben también a algunos que fueron alumnos en los primeros momentos del desarrollo del observatorio y fundamentalmente algunos alumnos que luego como profesionales ya y por su actividad personal se insertaron en las organizaciones de jóvenes del sector rural en la región. Por otro lado, hay que decir que de la mano de los vaivenes políticos de Argentina tuvimos momentos críticos. Este proyecto llegó a nosotros en una coyuntura gris, diríamos. Pero a su vez nos encontró trabajando en una serie de coyunturas críticas, bisagra. Aquí se hizo mención recurrentemente a la crisis del 2008. En Argentina, a la crisis del 2008, le añadimos una crisis que nos supimos generar muy bien, que fue el conflicto entre el gobierno y el sector agrario por las retenciones producto de la actividad agropecuaria. Y digo que lo supimos generar muy bien porque los efectos del mercado internacional hubieran licuado los resultados que se proponían obtener en términos recaudatorios del gobierno nacional y así fue en el término de tres meses. Sin embargo, la conflictividad tuvo otra productividad política y sigue sirviendo para sostener un modelo que defensivamente los productores resisten y que a su vez el Estado Nacional se enfrenta en la distribución de esas exacciones a las provincias. Por eso es que nosotros en el segundo libro, que fue producto del segundo foro, también ya trabajamos concretamente sobre proyectos de investigación que tenían que ver con el llamado Fondo Federal Solidario, de solidario tenía poco, sí se gestionaba federalmente, pero no llegaba a producir resultados significativos en las provincias. Y por otro lado, en los territorios, y por otro lado, a tenor de los cambios que se fue dando la cooperación, FAO y el apoyo que ya empezamos a tener después del núcleo de formación, nos corrimos a temáticas ligadas a la seguridad y la soberanía alimentaria, pero también al calor de la crisis que hacía que en Argentina fuera una temática cada vez más relevante. De modo tal que nosotros podemos decir, tuvimos la ductilidad de gestionar conocimiento hacia adentro y hacia afuera para nuclear a los actores que eran clave en la región y que nos vienen y nos siguen acompañando. Porque ahora que ya hace dos años que no tenemos ningún tipo de financiamiento, ni siquiera un remanente de un ahorro, seguimos haciendo los foros anuales y estamos en la edición de un tercer libro. Por otra parte, nos siguen convocando personas que nos dicen ¿están dando qué curso de Fodepal? O sea, es que Fodepal ha pegado fuerte y es una marca y a veces no sé si se confunden los cursos del núcleo como si fueran Fodepal, pero nos siguen teniendo como referencia. Y en esto yo quería marcar lo que había sido positivo en nuestro caso que fue generar nuestra propia sustentabilidad a raíz del encuentro en esas lógicas de trabajo con actores claves de los gobiernos, fundamentalmente provinciales y locales y los institutos técnicos y las organizaciones de la sociedad civil ligadas al sector. Hemos participado en la discusión de la ley de manejo de agroquímicos, hemos hecho una propuesta para arreglar toda la actividad agroecológica en la provincia y en eso somos escuchados, somos atendidos. Pero, digo, le fallamos al proyecto en un momento de rearticulación interna entre sus actores, gestores, que sabemos que no era fácil, porque nuestra universidad había asumido compromisos para coordinar la asociación universitaria Fodepal, que iba a darle soporte técnico a futuro y el cambio de gestión por la muerte del rector, que se había comprometido en ese momento, nos dejó a merced de rediscutir todo con una nueva gestión que no compró el proyecto, que no compró la idea, no porque no la viera buena, positiva, sino porque no la podía conducir, manejar. Y por el diseño que tenía el proyecto y la modalidad de gestión, no por nosotros, de modo tal que sentimos que en algún momento cuando Fodepal y la cooperación nos necesitaron a nosotros, nosotros no estuvimos. Y eso es todo lo que quiero decir. En términos de aprendizajes, solamente para cerrar, porque sé que ya se me acabó el tiempo, decir que tenemos que estar atentos a estas cuestiones. De otras cosas que aprendimos, fundamentalmente, dejar de lado el fundamentalismo de las propias posiciones, dejar de lado también esta idea del proyectismo y del resultadismo de corto plazo, quizás volver la mirada a las políticas y también saber hacer los duelos. En estos 100 años de Julio Cortázar, en Rayuela, en el capítulo 16, dice todo empezó porque todo tenía que terminar alguna vez. Bueno, entonces celebremos todo lo bueno que hicimos en este contexto. Pongámonos contentos por eso. Yo puedo hacer el duelo de no ser ya Fodepal, pero digo, estoy feliz de estar acá. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.